Madre e hijo sufren secuestro en el estacionamiento de un Target de Estados Unidos. Fue obligada a retirar 800 dólares antes de ser liberada. La policía busca a los agresores, ya tienen un video de ellos y pide la colaboración de la gente para encontrarlo. Ofrecen además una desrecompensa de 2.000 dólares a toda persona que brinda información para su arresto, informó el portal de noticias ABC 11. En este momento está abierta la investigación del hecho que ocurrió alrededor de las 12 del día pasado, miércoles en Memphis, Tennessee, cuando una mujer fue de compras para suministros para el hogar y al salir del negocio con su hijo pequeño de un año se disponía a meter las bolsas en su vehículo. De pronto, sin esperarlo, dos sujetos con armas de fuego la amarraron. Junto al pequeño lo obligaron a subir a una unidad de los sospechosos. Fue entonces cuando empezó lo peor de la historia. Fueron instantes de terror lo que vivió la mamá junto a su bebé, que nunca olvidará. Afortunadamente ella y el niño salieron ilesos. La policía narra los hechos desde que salió de la tienda hasta el momento en que fueron liberados por los sujetos mismos que se dieron a la huida con rumbo desconocido.